Hola compas, chicos o chicas, o hermanos o hermanas, o los dos, vamos a ver este nuevo vídeo de Apodo 525 y como veis ahí no os olvidéis a suscribíos a este canal y dejad vuestro comentario de vuestro vengador favorito el mío se espiola, claro, me encanta, y como veis que el rey está a punto de llegar a suscribirse o sea, suscribíos en 5 segundos o si no os caerá el rayo 1, 2, 3, 4, 5, espero que ya os habéis suscrito a este canal y vamos a hacer esto, por favor no olvidéis darle a la campanita, al lado del botón de suscribirse, donde freta la flecha, es una campana, es para que no te hayan perdido ningún vídeo si te pone una línea cruzada sobre él, es que no los vas a poder hacer, necesita salir como los movimientos de los cómics y vamos a empezar con el vídeo, pues, y os doy 10 segundos para que le deis a la campanita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, espero que ya le habéis dado a la campanita y nos meteremos en el vídeo 1, las avestruces son de los animales que van a echar en minecraft 1.16 aunque que pueden estar, se pueden montar, va súper rápido, pero no le puedes poner armadura, solo la silla de montar y es como un caballo, pero va muchísimo más rápido siguiente vamos a ver las ranas, no solo son verdes, te lo juro, no solo son verdes vamos, imagínate que pasas por el bioma de las ranas y las oyes así, todas y verlas saltar será muy chulo, ah, y yo soy un youtuber que se llama unspeakable gaming, que eso es que es una rana, le encantan y no os olvidéis suscribiros a su canal, por favor siguiente vamos a ver, cerdo embarrado, este es un clásico de minecraft earth, el nuevo juego que hizo Mohango es cuando un cerdo se cae en barro, y se vuelve, aunque yo nunca he jugado, y se vuelve en cerdo en barro, yo nunca he jugado en Minecraft y nos vamos a mover al siguiente cabras de esta tengo que hablar solo están en las montañas con nieve, pero creo que esta no es la versión que van a sacar creo que no creo que la van a estar mejorando pero por ahora esta si creo, no estoy tan seguro y luego vamos a ver águilas este no este no este no este no es de minecraft es este mira tres dos uno pam águilas en minecraft por fin han llegado creo que tienen nidos e hijos creo pero creo que es el primer animal volador que hay en el mundo real de minecraft no en el nether ni en el end en el mundo real gracias Mohango para crear este bonito juego y hacer que todas las cosas de minecraft se vuelvan en realidad, es como la vida real y espero que os habéis suscrito a este canal darle a la campanita darle un like a a este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de aparecen codos 5 adiós